Tras el éxito de las dos jornadas presenciales extraordinarias para la descongestión en el trámite del pasaporte, a través de las cuales se atendieron alrededor de 3.000 personas, el gobierno departamental reiteró el llamado a la ciudadanía para que agende su cita a través de la página web de la gobernación y aproveche el descuento que hay presentando el certificado de votación. En un fortalecimiento institucional y conforme lo establece la ley correspondiente, aquellas personas que hayan hecho ejercicio del derecho al voto el día 13 de marzo pueden obtener el 10% de descuento. ¿Cómo lo hacemos? El día y hora establecido para nuestra cita a la expedición de pasaporte, llevamos el certificado de votación y con eso para el segundo pago se hará un descuento del 10% en el segundo pago del pasaporte. Esto significa que para el pasaporte ordinario que tiene un valor de 288.500 pesos, los interesados en el descuento pagan el primer valor de 173.500 pesos y en el segundo pago por 115.000 pesos aplica el descuento del 10% por lo cual pagará 103.500 pesos. La oficina de pasaportes del Valle del Cauca ubicada en el centro comercial La Estación de Cali ha sido destacada como una de las de mayor eficiencia a nivel nacional por su rápida atención y buen servicio. Son en total 1.200 citas de las que se agendan gratuitamente y a diario a través de la página pasaportes.valledelcauca.gov.co sin necesidad de intermediarios. Gracias por ver el video.